Se trata de Vladimir Daza, exjuez segundo promiscuo municipal de Maicao en La Guajira. El proceso en su contra empezó en febrero del 2020 e investigan otro tipo de casos. Las investigaciones dan cuenta que el exfuncionario público presuntamente otorgaba libertades, beneficios o sustitución de medidas de aseguramiento a diferentes procesados, entre los cuales se encuentra Nini Johanna Úsuga, la negra, hermana de Darío Antonio Úsuga Otoniel, exlíder del Clan del Golfo. Lo que está en el radar de las autoridades es que el exjuez también le habría otorgado ese beneficio a un grupo de personas acusadas de narcotráfico. Durante un operativo en Valledupar, Cesar, la Dijín y la Fiscalía capturaron al exjuez segundo promiscuo de Maicao en La Guajira, Vladimir Daza, quien se habría aprovechado de su cargo en funciones para beneficiar judicialmente a varios procesados otorgándoles libertades.